Llegó el momento de la puerta del dinero gracias a Roomsugou. ¿Tú sabes cuánto dinero tengo hoy, Jaycee? ¿Cuánto? ¿Tú sabes cuánto, chavos, hoy? ¿Cuánto? Si alguien dirá, de la 1 a la 20, encuentran la llave que abre la puerta, ¿cuánto se va a llevar, Jaycee? ¿Cuánto? ¡600 dólares! ¡600 dólares! Gracias a nuestra buena gente de Roomsugou. Oye, en Roomsugou estamos de fiesta. Por su aniversario y para celebrar, hemos rebajado toda nuestra mercancía por tiempo limitado. Aprovecha grandes ahorros y la mejor oferta del financiamiento con mensualidades de 12 dólares, con compras mínimas de 599 y sin intereses hasta mayo 2026. Visita cualquiera de nuestras tiendas participantes localizadas en Plaza Las Américas, Ponce, Mayagüez, Atillo, Macau, Fajardo, Manatí, Aguadilla, o Calle, o accede ahora mismo. Mira, Roomsugou.pr. Para más información, pues visita las tiendas o busca, como tú dijiste, Roomsugou Puerto Rico, pero en nuestras redes sociales. Roomsugou Puerto Rico, en nuestras redes sociales. Alex. 20 llaves, 600 dólares, que son buenísimos. Venga para acá la primera participante. Nelly. Nelly, ¿vienes de la clase graduanda? Sí. Nelly, de la 1 a la 20. ¿Cuál es la llave que abre esa puerta para que te lleve 600 dólares para ti? La 14. La 14. La 14. El confeti, ¿está listo? Estamos ready. Estamos ready. Nelly, vámonos. Ahí. 600 dólares, señores y señores. Vámonos. Sí, van. A 600 dólares. Vamos a ver, por ahí mismo era. Vamos a ver. Ahí. Y. Y. ¡Ay! ¡No! Vamos a la 14, próximo. Nelly. Acá. ¿Quieres otra llave? Sí. Hay que bailar, vente. Nelly, vente aquí al lado. ¿Cómo él pasó? Facilito. ¿Estamos ready? No fui yo, maestro. El que hace así, la mano pa' allá, mueve la cabeza de aquí pa' allá. Zigidigidum, zigidigidum. Ahí está, ahí está. Ahí está. Nelly. Stop. Gracias, que no quería. Llega a querer. Mira. Nelly, ¿cuál es el número? El 2. El 2. Vámonos con el 2. Vámonos con el 2. 600 dólares en juego. Vámonos. Gracias, Runs to Go. Se va. Y. En su casa jueguen con nosotros. No, no es la 2. Gracias, mi amor. En su casa quiero que todo el mundo juegue con nosotros. ¿Cuál es el número hoy? Sonia, buenas noches. Buenas noches. ¿De dónde nos visita? Las piedras de la casa. Las piedras, muy bien. Mire, Sonia, ¿cuál es el número? Se van. El 17. El 17. Vámonos con el 17, mi amiga. Ábralo ahí con el 17. Buena suerte. Se va con 600 dólares. Y. Y. Ay. Ay. No. ¿Cómo es? Vamos a bailar yo ahí. Eje. Pues dale. La apuesta. Por otra llave, dale. No se diga más. Eje. Estamos ready. A bailar. Yo creo que usted venía más a bailar que a Evoel Laya. Vamos allá. Se lo fue yo, maestro. El pie hace así, la mano pa' allá. Mueve la cabeza de aquí pa' allá. Sigidigidum. Sigidigidum. Ahí está. Échale. Sigidigidum y sabrosa ahí. Hey. 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 Sabor. Stop. Tiene sabor. Oye. Oye, Sonia estaba loca por bailar. Sonia. ¿Cuál es el número, Sonia? Ahora me voy con el 12. Con el 12. Vámonos con el 12. Viene. Se van. Se van. Se van. Ale. Ahora es que. Sonia yo creo que venía para el bailar si fue de Adolfo. No. No es la 12. Ay, Sonia. No pudo ser. Gracias, mi amor. Próximo participante. Edwin. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? Usted viene de, está en grado 12. De la clase. Edwin, ¿cuál es el número? 600 dólares. La 7. La 7. Vámonos con la 7, papi. La 7. La 7. 7 son los días de la semana. Sí. Se van 600. 7. No. Gracias, Edwin. Pase por ahí. Edwin. ¿Quiere otra llave? Vale. Sí, voy corriendo. Hay que bailar. Vamos a bailar, Edwin. Mirando para allá. No fui yo, maestro. El pie hace así, la mano para allá. Mueve la cabeza de aquí para allá. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¡Fuelo! 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 ¡Stop! Dale, Edwin. ¿Cuál es? A 20. A 20. Se van. Se fue con la... Oh, oh. Confete. ¿Está listo? Gracias, Rump2Bow. Se van 600. Y... ¡Ay! ¡Ay! ¡No! No es la 20. Gracias, Edwin. Próximo. Rodolfo. Rodolfo. Lebrón. Rodolfo o Lebrón. Mire, Rodolfo. Aquel es Adolfo. ¿Cuál es más bonito, Rodolfo o Adolfo? O sea, el nombre. ¿Cuál es más bonito el nombre? Rodolfo o Adolfo. Rodolfo, ¿verdad? Claro. ¿Verdad? Mire, Rodolfo. Rodolfo, ¿cuál es el número? 18. 18. ¡Vámonos, Rodolfo! Se van 600. Gracias, Rump2Bow. Y... 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 ¡No! Gracias, Rodolfo. Posible. Rodolfo. Psst. ¿Quieres otra llave? ¿Quieres otra llave? ¿Sí? Vamos para aquí. Fuimos, maestro. El pie hace así, la mano para allá. Mueve la cabeza de aquí para allá. Sigue, digi, dum. Sigue, digi, dum. ¡Rodolfo, ahí! ¡Rodolfo! ¡Rodolfo! Digo, obviamente, baila mejor que Adolfo. Ahí está, ahí está, Rodolfo. Patita, patita, patita ahí. Ey, 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 patita ahí. Ey, ey, patita ahí. Ey, ey, patita ahí. Ponle, Rodolfo, ponle, 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 Rodolfo. Ponle, ponle, ponle. Entregado. Stop. Rodolfo, ya se acabó de, ¿eh? Qué vacilón. Ey, Rodolfo tiene cara que quiere, que dice un party de aquí, de Puerto Rico, cara. Rodolfo, ¿cuál es el número, pa? A13. A13. Ahora fue. Vámonos con la A13, Rodolfo. Se van. Ay, se están acabando las llaves, vienen. Se van. 600 dólares en juego. No. Gracias, Rodolfo. Pase por ahí. Vamos cerquita. Menos llaves. ¿Su nombre? Miliani. Miliani de la clase graduanda. No, Miliani con M. Miliani, Miliani de la clase graduanda. Miliani, usted es la última participante, quedan menos llaves, ¿cuál es la llave? 16. 16. ¿Por qué el 16? Porque yo cumplo esa vía. Ah, el 16. Miliani, vámonos con la 16. 600 dólares, vamos a ver. Se van. Y. Y. No. Gracias, Miliani. Miliani, acá. ¿Quieres otra llave? Obvio. Obvio. Hay que bailar, vente, vamos a bailar. Vente, Miliani. Preparada, sabe cómo es el baile, ¿verdad? Vámonos. Nos fui yo, maestro. El pie hace así, la mano para allá, mueve la cabeza de aquí para allá. Sí. 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 Y no quería. Stop. Miliani, ven. Miliani, ¿cuál es el número? Última oportunidad. Seis. El seis. Se van. Se van. Seis. De 600. Vamos a ver. Las seis. ¿Será hoy? Sí. Ay. Se van. Y. No. Gracias, Miliani. Pasé por ahí. ¿Tú sabes cuál era? ¿Cuál era, Ivana? ¿Cuál era? Era la 15. Mira la 15 aquí. Mira la. Se llevaron todas. Mira la Kike alrededor de ella. Se llevaron todas menos. La 15. ¿Alguien sabía que era la 15 en el público? Todo el mundo. Ay, ¿por qué no lo dijiste? Ok. La 15. Ay, mira. Era la 15. Se llevaron todas las llaves alrededor de la 15, Adolfo. Y ahora yo estoy preparado porque yo sé que sí hoy. Nos vamos con nuestra buena gente de Selectos. Nos vamos con el carrito de compra. Mira. Selectos y Clorox. Limpia y desinfecta todo lo que tocas. Hoy destacamos a Clorox. Clean up. Tu mejor aliado en tu hogar, escuela y oficina. Porque elimina el 99.9 de bacterias y virus causante del COVID-19. Limpieza segura y fácil. Que no requiere agua cuando realmente importa. Confía en Clorox. Selectos. Más artículos al mejor precio. Oye, 100% de aquí. 100% boricua. Sebastián. Ya tengo aquí a Sebastián. Está buscando el nombre ahí. Sebastián, ¿estás bien? Sí, sí. ¿Usted viene de dónde? De Juncos. De Juncos. Mire, ¿con quién andaba hoy, Sebastián? Con Sonia y con Rodolfo. Ah, perfecto. Mire, Sebastián. Dele para adelante y para atrás el carrito. Yo quiero que usted pese cuánto más. Dele para adelante y para atrás el carrito. Para adelante y para atrás. Yo necesito que usted lleve ese carrito hasta aquí. Hasta la marca. Ni más para allá ni más para acá. Si lo llega hasta aquí, se llevó el carrito de compras repleto. De compras de Selectos para Juncos. ¿Está bien? Ok. Perfecto. ¿Preparado, Sebastián? Sebastián a la una. Vamos a ver si se va para Juncos. El domingo viene el alcalde de Juncos para acá. Sebastián a las dos. Sebastián a las tres. Suéltalo, Sebastián duro. ¡Ay! 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 ¡No! Sebastián. ¿Quieres la compra? Sí. Hay que bailar. ¿Sí o no? Vente conmigo. Ven acá. Vamos a ver, Sebastián. Viene. Ahora viene. Se tira al piso y tira para atrás y da dos vueltas. Viene, Sebastián. Vámonos, maestro. ¡Ahí está, Sebastián! ¡Eje! ¡Ah! ¡Ahí está, Sebastián! ¡Eje, Sebastián! ¡Eje! ¡Eso, Sebastián! Se llevó la compra, Sebastián. Venga para acá conmigo. Oye, Sebastián. Venga para acá. Se llevó la compra para Juncos. Usted tenía que venir para el baile si puede. Para el baile si puede. Gracias por haber estado con nosotros, mi hermano. Muchas felicidades. Oye, Adolfo. Me gustó, me gustó la nueva sección que empezamos el domingo. Los top de mi pueblo. Así que... Vamos a estar trayendo a los alcaldes para que nos digan dónde, qué podemos visitar, qué cosas lindas tiene su pueblo. ¿Por qué ir a su pueblo? Así que los domingos, este domingo, viene el alcalde de Juncos, Papo Alejandro, que viene para acá y nos va a contar de todas las cosas lindas que tiene Juncos. ¿Por qué hay que ir para Juncos? Así que este domingo va a estar nuestro alcalde, Alfredo Papo Alejandro. Saludos allá a todos los de municipio de Juncos. Saludos a Yacenia. Saludos a todos los muchachos de municipio. Adolfo. Llegó el momento. Nos vamos en el Sábelo Todo por 12,222 dólares, J.D. Así mismito es. Ya estamos listos para hacer las diferentes preguntas por 12,222 dólares. Sigue la competencia por 12,222 porque estamos festejando el año del 2 y queremos que participe. Anímate, haz el intento. Solo envía Sábelo Todo al 787-420-9020 para que vengas a Puerto Rico, Gana, a participar. Bueno, tengo tres parejas nuevas que van a estar con nosotros hoy desde hoy lunes hasta el domingo. Ustedes van a estar acumulando puntos lunes, miércoles, jueves, viernes y el domingo. El más que tenga de ustedes pasa ya a la próxima ronda por el premio mayor de 12,222. Vamos a conocerlo. María, buenas noches al micrófono. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Con quién? ¿Quién la acompaña hoy? Con Jacqueline, mi mamá. Es su mamá. O sea que... ¿Y de qué pueblo vienen? De Ciales. De Ciales. María y Jacqueline que está con mamá ahí. Muy bien, perfecto. Y por aquí tengo a Denise. Buenas noches, ¿cómo está? Hola, buenas noches. Denise, ¿de qué pueblo viene? De San Juan. De San Juan. ¿A qué se dedica usted? Yo soy asistente médico. Asistente médico, muy bien. ¿Y con quién anda hoy? Con mi mamá. Doris. Sí. Doris fue la de ahorita, la que estamos así paralizados. Sí. Que desoló el teléfono. Sí, esa misma. Eso me envía a Adolfo, eso es Adolfo. Por más que le digo que lo ponga a vibrar. Oye, pero tranquila, que aquí hay uno que lleva tres años y siempre el teléfono está sonando en vivo. Siempre, tres años, tres años. Saludos, Tatín. Ok, seguimos. Denigidor. Y por acá tengo a Gabriel. Gabriel, buenas noches. Buenas noches. ¿De dónde viene? De Fajardo. ¿Y quién la acompaña hoy? Mi novia. Ella se llama Karen. Quieren. Quieren. Mira, ¿y cuántos meses llevan de novio? Cinco. Otro que se le olvidó. ¿Cuántos? Cinco. ¿Cinco meses? Correcto. Cinco meses, muy bien. ¿Quieren? Al micrófono. ¿Son cinco de verdad? ¿Se equivocó? Se equivocó. ¡No! ¡No diga eso! Por favor. Quieren. Hago la pregunta. ¿Cuántos meses de noviazgo llevan? Llevamos cuatro. Cuatro. En verdad la diferencia no es mucho. Sí, pero como ella está tan enamorada. Dice, fíjate, son cinco, léate. Ya lo contamos. ¿Y ustedes son del mismo pueblo? Sí, somos de Fajardo. De Fajardo, los Cariduros de Fajardo. Muy bien. Bueno, atención chicos. Yo voy a empezar a hacer preguntas con ustedes. Ustedes, después de ustedes. Después de ustedes. Va a empezar, cuando yo termine ya las contestaciones, van a tener 15 segundos para contestar antes de que suene la chicharra de los 15 segundos. Si suena la chicharra y no han contestado, perdieron el turno. ¿Está bien? O sea que hay que contestar rápido. Buena suerte. Nos vamos con María y Jacqueline, madre e hija, los nuevos participantes del Sábelo Todo. Vamos al mambo. Jueguen en su casa. Silencio total en el estudio. ¿Qué es un casuario? A. Una boda. B. Un ave. C. Una casa pequeña. Tiempo. La. La A. Y eso es incorrecto. Era la B. Casuario es un ave. Vámonos con Doris y Denise. ¿Qué ave tiene fama de ser ladrona? A. El ruiseñor. B. El cuervo. C. La urraca. Tiempo. La C. Ya dice que la C. La urraca. Y eso es correcto. La urraca. Seguimos con Gabriel y Karen que llevan cinco meses de novio. ¿Cuál es el único mamífero volador? A. El murciélago. B. El búho. C. El pelícano. La A. La A. Y eso es correcto. El murciélago. Seguimos. María y Jacqueline. ¿En qué pueblo nació el escritor? Abelardo Díaz Alfaro. Acaguas. B. Ponce. C. Calle. Tiempo. La A. La A. Caguas. Y eso es correcto. Seguimos con Doris y Denise. Vámonos. ¿En qué pueblo nació el poeta Francisco Matos Paoli? Alajas Velares C. Loíza. Tiempo. La B. La B. Correcto. En Lares, Puerto Rico. Vámonos con Queren y Gabriel. ¿En qué pueblo nació el político? Pedro Alviso Campos. A. Ponce. B. Arecibo. C. San Juan. Tiempo. La C. La C. Incorrecto. Era la A. Ponce. Seguimos. María y Jacqueline. Madre e hija. ¿Cuál de las siguientes novelas fue la primera que escribió Luis Rafael Sánchez? A. La importancia de llamarse Daniel Santos. B. Indiscreciones de un perro gringo. C. La guaracha del macho camacho. Tiempo. La C. La C. La C y eso es correcto. Próxima. Doris y Denise. Vámonos. ¿Qué actor puertorriqueño protagonizó la película Lo que le pasó a Santiago? A. Tomy Muñiz. B. Jacobo Morales. C. Daniel Lugo. Tiempo. La B. La B. Jacobo Morales. Y eso es incorrecto. Fue Tomy Muñiz. Próxima. Vámonos con Queren y Gabriel. ¿De cuál de las siguientes novelas puertorriqueñas se realizó una película? A. La carreta. B. Huracanada. C. La llamarada. Tiempo. La A. Él dice que la A y es la C. Incorrecto. Fue La llamarada. Seguimos. Próxima. El merengue es el baile nacional de A. República Dominicana. B. Colombia. C. Cuba. Tiempo. La C. Totalmente incorrecto. República Dominicana. El merengue, muchachas. El merengue. De República Dominicana. Vámonos. Tranquila. No ha pasado nada. Seguimos. ¿De qué país el jarabe tapatío es un baile nacional? A. México. B. España. C. Argentina. La A. La A. Correcto. México. Seguimos con Gabriel. Un momentito. Irving, sígueme aquí un momentito. Carlos, ponchame aquí un momentito. Las manos de ellos dos. Mira qué lindo cojito de mano. Mira qué lindo cojito de mano. Ave María. Cinco meses. Estamos ahí. Ave María, qué lindo. Que me causó alegría verlos así cojito de mano. Si es el amor. Ave María. México, seguimos. Vámonos. ¿De qué país es originaria la danza San Juanito? A. Cuba. B. Ecuador. C. Honduras. Tiempo. La C. La C. Incorrecto. Era la B. Ecuador. Seguimos. María y Jacqueline, madre e hija. ¿Cuál de estas actrices forma parte del elenco de la película Avatar 2009? A. Suez Aldaña. B. Scarlett Johansson. C. Emma Watson. Tiempo. La C. La C. La C. Y eso es. Incorrecto. Era la A. Seguimos con Doris y Denise. ¿Cómo se llama la Ardilla que viste de verde en la película Alvin y las Ardillas 2007? A. Simón. B. O. Teodoro. Teodoro. Y la C. Peter. Tiempo. Teodoro. Teodoro. ¿Y eso es? La B. Correcto, sí. ¿Qué pasó, Denise? Ella me dice, yo no he visto esa película. ¿Cómo es? Ella me dice, yo no he visto esa película. Ella no ha visto esa película. Vámonos con Keren y Gabriel. La película Charlie's Angels, estrenada en el 2000, está protagonizada por Drew Barrymore, Lucy, y Rachel McAdams, Kate Winslet, C Cameron Diaz. C. Ya dice que la C y eso es. ¡Correcto! Muchachos, bienvenidos a Puerto Rico Gana. Hasta ahora, Jacqueline y María tienen dos. Doris y Denis tienen cuatro. Y Gabriel y Keren tienen dos. Yo voy a una pausa. Este domingo, el que tenga más, se va para la próxima ronda por 12.222 dólares. Keren, ven un besito ahí a Gabriel para te cerrar con esto, ya que hay el amorcito ahí. Ahí está, Ave María. Qué chulería, cinco meses. A una pausa, vengo ya. Esto Puerto Rico Gana. Lo próximo, el Talent Show por el carro Cero Millas. Gracias, Ave. ¡Viva nuestra tradición para...